Toda fecha es casual y no deja de ser certera. Toda fecha ilumina el pasado y construye un futuro. Esta fecha y este reconocimiento vaya por todos los cientos y cientos de compañeros que lucharon por la democracia en nuestro país, por la construcción de una comunicación democrática en nuestro país, compañeros, tal vez representados en un nombre que todos compartimos y reivindicamos como un paradigma de la pelea que fue Rodolfo Walsh por la posesión de la palabra. Y esta lucha es por una ley de medios, democrática, así por una ley que nos permita apoderarnos de la palabra, del sentido, que nos permita hacer visible lo que queremos ser y que no nos imponga lo que ellos quieren que seamos. Una ley fundamental para la construcción de la democracia. Si hoy les puedo decir que existe la Defensoría del Público, que ya ha recibido más de 3.200 presentaciones, que hemos capacitado a 20.000 personas a lo largo y ancho del país, que hemos hecho más de 9 audiencias públicas para que los ciudadanos comunicacionales, para que todos y todas en igualdad de condiciones puedan decir cuál es su opinión fundada sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual, es porque en algún momento personas como las que integran la coalición por una comunicación democrática hoy soñaron con que la comunicación no es un negocio, soñaron con que la comunicación es un derecho humano y que la información no es una mercancía y que hay personas que somos nosotros, que somos audiencias, que somos los nuevos sujetos de derecho y que queremos y debemos ser representados. Cuando empezamos con esto muchos nos decían que estaban locos. Yo tuve el enorme privilegio de sumarme a una coalición ya conformada, ya trabajando y ya animándose a presentar los 21 puntos y pensando en la nueva ley. La verdad que uno recibe premios, aplausos y yo sigo pensando lo mismo. El privilegio ha sido para nosotros, para nuestra generación. Estos 10 años nos han demostrado que es posible construir un proyecto nacional, popular y colectivo. Todo lo demás agua de borrajas. Me siento muy orgullosa de que la coalición cumpla solamente 10 años y que quede todavía mucho, mucho por hacer. Nos queda incluir acá y darles su reconocimiento a las travestis, a las personas intersex, también a los varones trans. Las leyes tienen diferentes situaciones. Una ley que el debate fue permitiendo que cada vez tuviese más consenso fue esta. Digamos, en la medida que hubo tiempo y espacio como para generar la situación, la cuestión fue generando más consenso. Fue una ley que permitió que la política tomase otra, o entrase en la Argentina en otra etapa, en otra dimensión. El debate entre política y medios de comunicación, seguramente de cómo resulte ese debate, va a resultar los estilos de democracia que tengamos. Y la Argentina, como en otras situaciones, en el marco de América Latina, dio un debate que la adelantó muchísimo. La verdad que en el momento que se sancionó, yo sentí muchísimo orgullo de todos los diputados que se quedaron y aprobaron la ley, porque, por cierto, que hoy no parece tanto, digamos, pero en ese momento había que tener fortaleza, digamos, para soportar el nivel de presiones en el momento y las amenazas de presiones en el futuro. La legitimidad de la participación, la cantidad de compañeros participando y defendiendo la ley a lo largo y ancho de la Argentina, también hizo posible claramente que cuando los embates eran más fuertes, la ley igual se terminaba sosteniendo. ¡Gracias!